La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, en representación de los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos, queremos manifestar nuestra preocupación por el aumento de los bloqueos en vías que ha afectado la prestación del servicio público esencial de distribución de combustibles líquidos. En lo corrido del año, hemos identificado 180 bloqueos de hasta nueve días de duración que han afectado o interrumpido el despacho de combustibles desde las plantas de abasto mayoristas hasta estaciones de servicio y de aeropuertos. El volumen comprometido ha sido aproximadamente 20 millones de galones que representan el 1% de la demanda nacional y que son necesarios para la movilidad de las personas y el transporte de bienes indispensables para la población. Los departamentos más afectados han sido Cundinamarca, Santander y Neta, en los que se han presentado desabastecimientos en algunas estaciones de servicio. Entendemos la necesidad de la manifestación pacífica para la construcción de una sociedad más incluyente, siempre y cuando ésta no vulnere los derechos de las personas que deciden no protestar. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que logren acuerdos mediante el diálogo y la concertación. Desde el sector, los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos continuarán trabajando e implementando alternativas logísticas que les permita seguir asegurando a todos los colombianos el abastecimiento de combustibles.